Ya, ya, avisas. Alumnos del sexto grado de primaria, muy buenos días. Hoy, con fecha 13 de abril del 2020, le habla el profesor Edison Basurto, encargado del área de matemáticas, en esta oportunidad para dictarles el curso de aritmética. El tema de hoy se trata sobre nuestro primer tema que hemos ya realizado en clase presencial en el mes de marzo sobre teoría de conjuntos. Recordarán ustedes, alumnos, que dentro de esta clase nosotros hemos explicado con amplitud toda la parte conceptual sobre teoría de conjuntos. Pero, en esta oportunidad, vamos a hacer un pequeño glosario o un resumen de lo que hemos trabajado en el mes de marzo. A ver, teoría de conjuntos. Uno, noción de conjunto o concepto. Recordarán ustedes, alumnos, que el concepto o la noción de conjunto nos da la agrupación, reunión, clasificación de objetos, pueden ser concretos o abstractos, ¿verdad? Ahora, seguidamente, ¿cómo se representa un conjunto? Es decir, ¿cómo se escribe, cómo se representa? Nosotros lo estamos notando con el ejemplo A que el nombre del conjunto me da la letra mayúscula, en este caso, A. O sea, todos los conjuntos serán nombrados con las letras mayúsculas del abecedario. Ahora, los símbolos que aparecen dentro de estas llaves se le llaman elementos. Alumnos, esto debe quedar claro. Todos los conjuntos se representan con la letra mayúscula del abecedario y los elementos son símbolos, en este caso, son letras minúsculas que corresponden a las vocales encerradas entre llaves, cuyo nombre son los elementos. Vamos a pasar a otro concepto, cardinal de un conjunto. El cardinal se refiere a la cantidad de elementos de un conjunto finito. En otras palabras, será el número de elementos el número de elementos de un conjunto determinado. Por ejemplo, en el conjunto A con elementos 2, 3, 4, 6, nos damos cuenta que el número de elementos del conjunto A es 4. Por lo tanto, el cardinal del conjunto A será 4. ¿Verdad? Pasamos a la relación de conjuntos. Mira, acá quiero ser claro e inclusive voy a repetir más de una vez porque tenemos que conceptualizar con mucha precisión lo que viene a ser la pertenencia de un conjunto. Para empezar, la pertenencia o la no pertenencia de un conjunto o alumnos se da de elemento a conjunto. Esto es importante. Esto es importante. De elemento a conjunto. Observemos este ejemplo. El conjunto A cuyos elementos son 2, 3 entre llaves y 7. Entonces, ¿qué podemos explicar de este ejemplo? Lo siguiente, que 2, o sea, el elemento 2 pertenece al conjunto A. ¿Verdad? El elemento 2 pertenece al conjunto A. El elemento 3, miren ustedes, 3 no es un elemento. El elemento del conjunto A es 3 entre llaves, pero no 3. Por lo tanto, 3 no pertenecen al conjunto A. Pero, si ustedes observan 3 entre llaves y ven el conjunto, justamente, 3 entre llaves viene a ser un elemento del conjunto A. Por lo tanto, 3 entre llaves pertenece al conjunto A. Otro ejemplo. Finalizamos con esto. El elemento 2 y el elemento 7 pertenecen al conjunto A porque son elementos del conjunto A. Repetimos una vez más. Esta relación se da de elemento a conjunto. De elemento de elemento a conjunto. Es importante. Vamos a continuar. Inclusión. Es otra relación de conjuntos. Inclusión. Recuerda que se simboliza por esta U inclinada a la derecha. Mira, la inclusión se conceptualiza como un conjunto dentro de otro, en su totalidad. Ejemplo. El conjunto A, cuyos elementos son 2, 3, 7, 8 y 1 entre llaves. Pero mira, antes de mostrar estos ejemplos, tenemos que precisar que la relación de la inclusión se da de conjunto a conjunto. Es importante esto. Ojo. De conjunto a conjunto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo 2. ¿Qué cosa es 2 de A? Es un elemento. Pero como acá dice de conjunto a conjunto, 2 no está incluido en A por ser elemento. El siguiente ejemplo. Mira, 3 entre llaves. Recuerden ustedes que un conjunto se representa entre llaves. Por lo tanto, este este ejemplo será un conjunto como dice acá la relación de conjunto a conjunto estará incluido en A. El 1 entre llaves. Pero nos damos cuenta que 1 entre llaves es un elemento de A. como es un elemento debe ser pertenece. Pero acá dice no está incluido. Por lo tanto, es verdadero. El ahora, tenemos el elemento 1 entre llaves encerrado entre llaves. Por lo tanto, este es un conjunto. De conjunto a conjunto está incluido A. por lo tanto, estos ejemplos nos indican que siempre para poder resolver un problema de inclusión debemos precisar bien que debe ser de conjunto a conjunto. Vamos a pasar al número 2. Determinación de un conjunto. Bueno, esto es bastante elemental. Hay dos formas de determinar un conjunto. Uno es por extensión. se nombra uno a uno todos los elementos. Por ejemplo, el conjunto A. Estoy nombrando los elementos 2, 3, 4, 5. Pero cuando se trata una determinación por comprensión, se hará el uso de la notación algebraica. En otras palabras, se va a usar las variables algebraicas, como puede ser x, y, n, en fin, para poder sintetizar o caracterizar a los elementos del conjunto. Por ejemplo, para el conjunto A, tomando como referencia el mismo ejemplo del caso anterior, la letra x me va a caracterizar todos estos elementos, pero, o tal que, deben cumplir una condición. Esa condición es de que estos elementos son mayores que 1 y menores que 6. Esta es la forma de determinar un conjunto por comprensión. Ahora, pasando a la clase de conjunto, esto creo que es bastante elemental. conjunto finito, cantidad de elementos definidos, conjunto infinito, miren ustedes, el conjunto infinito, conjunto indeterminado de elementos, por ejemplo, el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números pares, el conjunto de estrellas en el universo, en fin. conjunto vacío, no posee elemento alguno, no tiene elementos, se simboliza por este símbolo griego, o también entre llaves, vacío adentro. Pasamos a la de conjunto unitario, también se le nombra como singleton, posee un solo elemento, posee un solo elemento, un solo elemento, un solo elemento, ¿verdad? Un solo elemento, conjunto unitario. Conjunto universal, es un conjunto referencial, lo que sí tenemos que precisar es de que un conjunto universal siempre incluye a otros conjuntos menores a él, ¿verdad? Es decir, hay otros conjuntos incluidos en él. Muy bien, esta es la primera etapa de la aplicación o el glosario de lo que ya hemos realizado en clase, por lo tanto, ahora, vamos a pasar, vamos a pasar a resolver la primera hoja de ejercicios, la primera hoja de ejercicios de las páginas de las páginas del libro de hermética, las páginas ocho y nueve, ¿verdad? Las páginas ocho y nueve, las páginas ocho y nueve. A ver, esto vendría a ser la página ocho, página ocho.